Pequeño, ¿qué haces? ¿Qué hace? ¡Se cae! ¡Qué tonto! ¡Hala! ¡Un saludo a su mamá! Este tío viene en plan asesino a por mí, eh Vale Si viene a este lado me... ¡Lol! ¡Perfecto! ¡Se ha lanzado el underpin! ¡Lololololol! ¡Pequeño! ¡Pequeñín! ¡Men! Te juro que esto no es una trampa. ¡Ven aquí, pequeño! O pequeños, o pequeños Muy buenas a todos, paquitas, y bienvenidos a un nuevo puente troll para Skyward Bueno, en el día de hoy estamos... ¡Lol! Pero yo... ¡Pero! 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 ¿Qué es eso? ¡Eso es caribalismo! ¡Pero bueno! ¡Esa tía se ha cargado una vaca para hacerse un traje! O sea, me cago en todo. Ya empiezo a debar la leche el gameplay, eh. Es que de verdad, mira Tenía el día muy bonito hoy. Pues ya me lo ha jodido esa tía. Me cago en la leche. Ya la pillaremos ¡Madre mía! Bueno, vamos a hacer un puente troll para básicamente matar a toda la gente que podamos ¿Vale? Es un puente que está muy bien camuflado y vais a necesitar solamente pistones ¿Vale? Voy a coger madera porque necesito una placa y ya está. Con esto ya podemos hacer el puente Voy a intentar matar a toda la gente que pueda y bueno, es la trampa de un suscriptor porque me lo pasó por el hashtag de Vivo y Trampa La vi y me gustó bastante. O sea, que te mando un saludo y vamos a intentar que mucha gente pille leche fresca de mis ubres. A ver vamos a intentar tirarla ese, eh, pequeñín. Cuidado no vaya a ser que te escurras con el agua. Pequeño, ala buen viaje. ¡Ala! ¡No! ¡Pero! ¿Pero para qué le tira para adentro? ¿Ese tío está tonto? ¿Qué le pasa? Bueno, espero que puntuéis también con una manita arriba porque esto me va a costar mucho. Va a ser muy complicado, pero bueno, es el sexto puente troll que traigo a Skyward o sea, que ya más o menos controlo esto y yo creo que lo vamos a poder hacer. Vamos a hacer ya el prototipo yo voy a ir a por este porque es que ya, de paso lo tengo hecho el puente. Pequeño, todo saldrá bien. Voy a dejarle que se peguen un poco y luego hacemos la del buitre. Que es ir y aprovecharte de que tienen bastante daño y están jodidos. Pequeños ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Eh, pequeñines? Nada de pelear aquí solos, eh. ¡Pequeño! Cubo de Rubik, ven aquí, que tiene la cara ahí cuadra. ¡Ala! Vale, un saludo a su mamá, por supuesto, esto siempre lo digo, pero es que es verdad. Tu mamá, llámala, tráela aquí, que le voy a mandar un saludo No, hombre, no lo hagas, eh. No vaya a ser que me denuncie aquí o yo que sé. Vale, voy a coger esto. No, vamos a intentar hacer ya el puente troll porque ya tengo el prototipo ¿Vale? Y ahora que no tengo nadie al alrededor pues puedo hacerlo más cómodo. Venga, vamos allá Eh, quiero que piquen por lo menos una persona. ¿Vale? Gane o pierda, ¿vale? Que lo normal es perder porque ya hacer el puente es jodido y tengo el kit troll pero bueno, lo ideal es que alguien pique Voy a colocar aquí los cuatro pistones ¿Cuatro? Yo juraría que tenía más este kit Uno, dos, tres. Pero no sé. Yo juraría que tenía antes más. Pero bueno, con cuatro podéis hacerlo perfectamente, ¿vale? O sea que voy a tapar por aquí. Lo voy a explicar un poco por encima como es y ya está. Bueno Vamos a ver. Vamos a colocar redstone aquí y aquí sería la placa Vosotros sabéis que cuando un bloque se coloca encima se activa en lo que sería el pistón, ¿vale? Porque da energía a la tracción y al empuje del pistón. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner justamente el bloque, el bloque, el ítem ¿Vale? Se va a colocar justamente aquí arriba. De tal forma que cuando alguien pase justamente por el medio se va a caer y se va a meter una leche de narices ¿Vale? Ahora lo vais a entender Es decir, la placa la vamos a colocar aquí ¿Vale? Es decir, en vez de colocarla aquí va a ir aquí con una gotita de redstone. Ahí. Perfecto O sea que cuando alguien pase por aquí, se pega una leche que vamos, me voy a reír. No vamos a reír pero bien. Vale, pues voy a soltar aquí un ítem Cuidado que viene ese tío. ¡No! Me tira, me tira, me tira Me quiere matar, ¿eh? Pequeño, ¿qué haces? ¿Qué hace? ¡Se cae! ¡Qué tonto! ¡Hala! Un saludo a su mamá Madre mía, si no está ni terminada el puente Están como una cara. Quería matarme, ¿eh? O sea, no me ha tirado por un bloque O sea, ese tío, si me pide un bloque más atrás, estaría muerto Y me lo he cargado con la... Que es súper troll el puente de hoy, ¿eh? Vale, vamos a intentar arreglar esto porque esto se tiene que tapar El tío se ve que no se ha dado ni cuenta, ha ido a lo loco Y a lo mejor como no me conoce o algo, pues yo que sé A ver, vamos a colocar aquí arriba Hay que tapar, ¿vale? Y por el por el lado derecho también, ¿por qué? Pues porque se va a quedar como un pasillo Entonces, como es un pasillo Nadie va a poder va a poder salir del pasillo ¿Vale? Es decir, nosotros vamos a tapar todo esto por aquí también, no se va a ver nada ¿Vale? O sea, se va a tapar muy bien Y cuando tú te acercas aquí... ¡Ah! ¡Eh! Me cago en... ¡Ahí! Vale, ¿veis? El ítem... Eh... Cogeríamos el bloque y entonces, eh... Se... 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 Hace la tracción en el... El pistón y ya está Es que no tiene más, es bastante simple ¿Vale? Espero que lo entendáis Yo lo voy a dejar de aquí esto No, vale, sí, a ver Hay que colocarlo bien, ¿eh? Cuidado A ver, ahí Vale Y ya tenemos el puente terminado Ahora se irá a tapar un poco para que no se vea nada O sea que... Cuidado que viene uno, ¿eh? Vale, vamos a taparlo por aquí Que no nos vea, que no nos vea Tapamos por aquí La placa... ¡Ahí! Perfecto ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Que viene, que viene, que viene! Vámonos echando leches Pequeño, ven aquí Ven aquí, pequeñín Ven Tranquilo, tranquilo Ven, ven pequeño Pasa, pasa Que esto no es una trampa ni en nada Ven, pequeñín Vale, este seguramente sea suscriptor Porque veo que no... No pasa por aquí, ¿eh? Este es suscriptor Está clarísimo ¿Por qué no vienes, pequeño? Si solo te quiero dar leche Ven, ven, ven ¡No! ¡Pero no me la rompas! Lo reviento, ¿eh? Me cago en la leche No, pues ahora suscriptor y me la tiene que liar Me cago en todo Ven aquí, vas a pillar por listo ¿Qué haces rompiéndome la trampa? Mira, llevo un scouter y todo O sea, es suscriptor 100% ¿Vale? Super Saiyan Pero Super Saiyan pesado Porque... O sea Me ha jodido la trampa Me cago en todo Vale, vamos a coger todo esto Queda todavía una persona O sea, que... Que tiene que picar uno, ¿vale? Y así sería doble baja A ver, a ver, a ver Eh... Vale, voy a quitar esto Vale, tengo que arreglar el puente La que me alia el tío Me cago en todo Vale Esto... No sé ni cómo estaba ya Ya me he liado Vale, no me ha quitado los pistones Menos mal Porque si me llega a romper los pistones Es cuando no puedo ni arreglarla Voy a subir por aquí Voy a ver si está... Vale A ver Creo que... Que... Creo que está bien, ¿eh? O sea, creo que no tiene nada raro ¿Se han activado los pistones? Sí, sí, está todo perfecto, creo A ver, lo voy a volver a comprobar Voy a coger el ítem ¡Op! Vale Yo juraría... A ver Sí, 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 sí Esta trampa está perfecta, reiniciada Me la ha liado el tío, pero bueno Todo tiene solución ¡Hala! Vale Cuidado, voy a ponerle bien el ítem Porque si no Se queda en un lado Me la puede liar Vale, pues ya está esto listo Vamos a ir a por ese tío Que es el último que queda Pequeño Y voy Va full diamante Ya lo sé No me pongas nervioso, ¿eh? ¡No me pongas nervioso! Que me cago en la leche El lo valo de hacer trampas Lo que sería aquí en Olimpo Es que voy muy... O sea, voy muy mal en armadura Mientras que el tío Pues ha ido en medio Con las llaves Y se ha pillado de todo Yo tengo nueve llaves O sea, que podría cogerme un cofre legendario Pero vamos No me va a dejar ni de broma Y paso O sea, prefiero ganar con la trampa Que que... Es que voy a tener más posibilidad Si voy a por el tío Y le toco un poco las narices ¿Vale? Y le muevo un poco las uberes Que... Si voy a por el cofre legendario Y eso lo tengo claro Vamos a por él Pequeño, tranquilo, ¿eh? No quiero que me dispare Porque como me dé con el arco Me va a joder vivo Pequeño No me mates, ¿eh? ¡Que viene! ¡Lololololololol! Vámonos, vámonos, vámonos No quiero ni mirarlo Que feo que es Vale Pequeño, ven a por mí Ven a por mí Pequeño, te juro que aquí no hay nada raro Se está tomando pociones Se está tomando de todo Este tío viene... En plan asesino a por mí, ¿eh? Vale Si viene a este lado me toco... ¡Lol! Perfecto, se ha lanzado el underpin... ¡Lolololololol! Pequeño Pequeñín Men Te juro que esto no es una trampa Ven aquí, pequeño ¡Hala! A tu casa ¿Qué ha pasado? ¡Ah, vale! Que se ha activado... Vale ¡Hala! Un saludo a su mamá A su papá y al primo Jonathan Vale, el caso es que... Mira, lo he colocado en el bloque Pero bueno La trampa ha funcionado, ¿vale? Hemos ganado y todo Espero que votéis con una manita arriba Porque esto ha sido complicado He probado tres veces y no me había salido O sea que espero que votéis con una manita arriba Suscribíos al canal Y arriba tenéis más puentes troll Si os habéis quedado con ganas de más Arriba lo tenéis, ¿vale? Un saludo Y hasta la próxima gente ¡Bótame like, eh! ¡Bótame like!